hola chicos y chicas hola chicos y chicas hola chicos estamos en fish es una cabeza de pescado con patas que te da matar y leer y leerón y que tenemos que pues escapar claro que sí córrele gogo vamos a hacer un speed run de fish bueno aquí tenemos que encontrar llaves abrir puertas y cosas inimaginables de fish es un pescado cabeza de pescado con patas kawaii y que les dan carreta a todos claro que sí y te da patadas no sé cómo pero te da patadas tiene pies sí es que es que se me hace que está muto por la radiación así es primo de godzilla la martillo el martillo sí que sí mira vámonos montó tanto qué es esto el hammer ese es el hammer por acá no sí vámonos speed run por dónde era speed run si vemos los colores hay que oprimir esos botones ah sí 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 este y rimó y me salió un verso y sin esfuerzo no es por ahí el hammer es por acá ah bueno es por donde está la zona explosiva no sí que sí a un ladito aquí 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 ok qué es la puerta morada es para la puerta de salida de retache no por acá mira ven ay goti me voy que vengo que ay goti tú eres el super mega pro ahí ese gogo ya 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 corre chiquita corre chiquita ya 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 speed run sí que sí es speed run llave orange 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 está por el lado de la puerta roja tres color cabello micu para mí ah no me fijé ah tres color verde ok ajá sí que sí no está campeando está campeando está campeando goti sí está campeando está campeando es que es muy campero de puertas chicos no ya no así sí está está campeando se fue ahí ya no 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 ya ya sal 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 no hay nadie no hay nadie vámonos por acá por la puerta donde estaba la puerta roja por ahí estaba cerca la puerta naranja no que no es una puerta naranja es una cadena es una cadena no se está ah sí es una cadena sí ya me acordé ay ay córrele 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 chiquita mira la madera la carrera de madera aquí 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 córrele gogo pero hay que ir por allá pues es que ay guti ay dios te estoy siguiendo gogo sí que sí por acá está por aquí está la cadena naranja córrele 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 sí que sí córrele córrele no que no dos colores tres color tres color verde y el otro aquí está el color dos dos amarillo que era dos amarillo eh está está siguiendo ah ah dónde está dos color amarillo dos color rojo rojo y verde dónde está ah uno verde ah era uno verde dos amarillo y tres micu uno verde dos amarillo tres micu ya la abrí ya la abrí ya la abrí tengo la dinamita y la dinamita dónde estás ahí voy corre corre porque se escucha cerca ahí viene ahí viene ay no me deja corran chicos por su vida no por ahí no porque va para allá chiquita va para allá sí 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 uno verde ya se fue ya se fue no viene viene otra vez no me deja chicos poner las cosas esa coraje está campeando está campeando está campeando llévatelo por favor llévatelo me lo voy a llevar 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 lejos ahí viene conmigo viene conmigo chiquita díle a los chicos que me recuerden como el guti valiente ya se fue se regresó y este era Miku no sabe para dónde ir no sabe para dónde ir está bailando tengo la dinamita tengo la dinamita sí ten cuidado porque está por acá por donde está la dinamita yo ya estoy aquí enfrente pero está cerquita ah bueno está campeando la puerta morada está campeando la puerta morada mayday 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 ay dónde estás ya lo sé me revolví yo estoy es eh vete a la zona segura vete vete a la zona segura yo yo de ahí te 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 digo aquí estás guti aquí estoy ah mira agarra la madera agarra la madera la madera la tengo la tengo la tengo mira ven 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 corre 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 bebesita corre 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 más 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 córrele aquí sí que sí ponlo ya 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 mira uno rosita ay para mí es uno rojo chicos ay Dios aquí debe de haber otra madera ¿te acuerdas? sí déjalo voy poniendo yo también chicos porque no se me olvida ahí está ahí está bueno rosita bueno entonces vamos a buscar aquí debe de haber otra madera chiquito sí otra madera aquí está la madera ya la tengo aquí derecho de hecho sí 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 entonces ya la tenemos sí ah mira el 2 es verde para mí a mí también 2 verde 2 verde 2 verde 2 verde 2 verde vamos vamos 2 verde y el otro ya se vio tanteómetro sí tanteómetro la tengo la sierra la sierra la sierra la cegueta ay lo tengo chicos sí que sí ahora hay que abrir hay que abrir la puerta de madera de 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 acá está aquí está aquí está ¿dónde está Gogo? acá buscando la puerta ah no no eres tú no eres tú aquí síguele derecho derecho no aquí 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 ah ok bueno Woody vamos aquí está aquí está la crowbar ojalá que esto no esté cerrado porque se tiene que abrir la puerta yo te digo ay no tragedia sí está la puerta abierta está la puerta abierta ay qué bueno pero aquí está sí que sí sí que sí el crowbar ah el crowbar es al lado derecho de la zona segura chicos en la puerta sur en la puerta sur hay que salir bueno vamos a salir corre porque se oye pero está lejos córrele córrele ¿por dónde estamos? no sé ah sí zona segura zona segura vente 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 ay oye Woody qué buena memoria tienes ay ya sabes córrele 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 derecho 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 oye esto es un espirrón ¿Guty? sí oye sin querer queriendo ahora entonces este hay que abrir la puerta de acá abajo ¿no? sí esta que está aquí sí sí que sí y luego la puerta roja la puerta roja la puerta roja la llave roja ah la llave roja está aquí cerquita como hacia la derecha no voy a estar campeando ya afuera Woody vámonos vámonos no se oye no se oye es para acá para acá creo que es para acá ay Woody estás muy atrevido sí pero hay que ir por acá ah no pues lo mismo ay pero sí si era era por acá córrele córrele oye me estoy norteando no lo sé no lo sé ay gogo ah no aquí ok aquí a la derecha ok ¿aquí? sí aquí aquí se oye ay sí no iba a regresar ya tenemos las maderas ya tenemos las maderas tienen que buscar chicos si juegan esto tienes que buscar tres maderas hay una en la parte de abajo y hay dos en el en el mapa normal ah sí verde en el mapa en la parte del mapa normal busquen la en la puerta amarilla y en la ahí al lado de o alrededor de la puerta amarilla y alrededor de la puerta de salida ay ya se lo sabe el gogo sí que sí sí que sí sí que sí y la otra pues no tiene pierna porque se la se la encuentran ahí abajo la puerta ahora la verde la verde estaba cerquita de aquí ¿no? ahí está mira ahí está el fish con patas ah pero tenemos que ir como por allá pero del otro lado por el otro lado ¿no? mejor sí 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 por otro lado porque yo no quiero que esté ahí de camper campering camperon ¿por dónde es Guti? ya no sé sí es por allá por donde estaba él pero le estamos dando la vuelta ah ya acá está marcando verde allí ah es donde está el mono que se vaya por otro lado se fue por otro lado ah no ahí viene no ahí viene para acá viene para acá corre 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 por ahí no por ahí no por ahí no te van a hacer lo envolvente ah ya me voy a la verde ya me voy a la verde me voy a la verde voy también detrás de ti aquí está ah ok ok aquí chicos hay que agarrar piedras y hay que matar al fish aquí chicos si vienen con con amigos o algo de todos modos esto es individual cada quien va a ver a su fish a su fish ay Dios a su fish ahí viene ay Dios no sé dónde está no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo ya lo se lo mete se lo mete se lo mete me voy me voy me voy me voy me voy me está dando carreta me está dando carreta me está dando carreta ay Dios ya le pegué uno le pegué uno tengo que agarrar esta ahí viene ay Dios ¡Ah! ¡Toma! Tengo que agarrar otra piedra, chicos ¡Ah! 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 Es que te hace la envolvencia, chicos Es bien tremendo Hombre, sí, es bien tranza, bien tranza, eh Corro, que corro, que corro, que corro Necesito buscar otra piedra, aquí está Aquí está Ahí está otra piedra ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡No huyas! ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, aquí estás tú Sí, pero es que lo estoy buscando También, eh ¡Ah! ¡Toma! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! ¡Corre, Gute! ¡Corre! ¡Ah! Corro, 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 corro Me falta otra piedra, chicos ¡Ay, Dios! Voy por acá Me voy por aquí Ah, mira, aquí hay otra piedra Aquí hay otra piedra No veo piedras Ay, yo encontré una piedra, pero ¡Me falta una! ¡Me falta una! ¡Vamos, Fish! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Yo tampoco No te tengo miedo Siempre y cuando tenga una piedra en la mano ¡Me falta una! ¡Me falta una! ¡Que tenga una piedra en la mano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Gute! Sí, ya Pero yo no lo veo Ahora dice Ahora dice ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? Dice que tengo que pasar a la puerta ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ay! Ya te estoy viendo Estoy aquí detrás de ti ¿Dónde está la puerta? La puerta, la puerta ¿Dónde está la puerta azul? Tenemos que ir a la puerta verde Acá, acá, acá Ven, ven, ven Aquí está la llave ¡La llave de la salida! ¡Chichita, chiquita! Sí, la llave ¿Qué era? Muy bien La llave winner Vámonos, Guti A ver, vámonos Aguas Y aquí hay que ir a la puerta esa Sí, acá, acá Vente, vente, vente Por acá, por acá, por acá ¡Ahí está! ¡Todo derecho! ¡Sí que sí! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Lo hicimos! En menos de 12 minutos ¡Speed run! Vámonos ¡Ay, este lugar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chiquitilina? ¡Eh, yeah! ¡Chiquitilina! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Sí, chiquitilina! ¡Chiquitilina! Pues pudimos escapar del fish Y con tiempo récord ¡Claro que sí! Oye, ¿ya viste? ¿Ya viste? El top 100 El chico que lo hizo en 0 segundos ¿Por qué los ponen si son hackers? Mira Eso que no les cuente, chicos No se vale ¡No! ¿Qué onda con el admin? 608 ganadores ¡Qué loco! ¡No, hombre, chiquita! Eso es puro hacker Bueno, chicos Entonces se llama fish El pescadito con patas Kawaii ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Kawaii que era patadita Bueno, chicos Entonces nos vemos hasta mañana ¡Cuídense los que haremos adiós! ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Sí que sí! ¡Ay, se me ve la cara rara! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.